ay ay ah ay 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 ¿Qué es el caro, señor? Sí, el motor. Es el grande y la otra. No, ¿por qué vengas? ¿Pero no me hace ahí? No, no, no. No, no, no sé dónde. No, no sé dónde. Tomé, tomé. Tomé, tomé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sé dónde. No, no, no soy Hino, hijo, no me hace 18. No, 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 no. No, 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 no.